Hola que tal, buenas tardes a todos los amiguitos y a todos los papis, especialmente. Ahorita vamos allá con Manuelita Gutiérrez, vamos aquí va Alejandro Ahumada al volante, va al volante Alejandro, el director de cámaras de aquí de Procenio Producciones, donde vamos a tener grandes sorpresas. Bueno, pues saludos ahí para toda la gente y les digo, ahorita vamos con la cantante adulto mayor, porque oye, encerrados, encerrados. Bueno, pues ahora va a cantar, a ver si transmite un ratito en vivo ahí con Manuelita Gutiérrez. Hay que estar pendiente, inscríbase al canal de Payasos Chapurrín. ¡Súbele, súbele, 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 compañero! Ya llegamos a la casa de Manuelita. Hasta parece que estamos enojados, no nos saludamos, pero bueno. Este, pero es así, así como debemos de ser por la sana distancia. Bueno, bueno. Este, y aquí estamos ya, en la casa de Manuelita Gutiérrez, porque quiero que los abuelos escuchen lo que hacemos allá en la Casa Club, el campanario, y aquí está también, con la sana distancia, Alejandro Ahumada. Bueno, pero bueno. ¿Eh? Así que todo, todo va a estar, este, con todas las medidas. Bien, amigos, continuamos desde aquí, desde, se llama Misión de Huinalá. Aquí estamos en la casa de Manuelita Gutiérrez, en la casa de Manny, este, su hija también, que está allá adentro, todo, con la sana distancia, está muy bien. Te felicito, porque sé que estás haciendo un caso a las recomendaciones, Manuelita. Oye... La casa... La... Tras noche... que con vida como un carrusel que por más cuentas y vueltas ser en el mismo lugar ser sin pie vuelve a ser como en el cuento aquel que por más bueno que quiera ser siempre mal no serás me diste como de fe y olvidarte que yo también que tengo un cuerpo me has hecho tanto frío 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 quiero que sepas. Muy bien, pues el compañerismo, la amistad, pero pronto, pronto vamos a regresar a la actividad. Oye, otra canción, ¿para qué se la quieres dedicar esta canción que sigue, que es una canción que hemos correteado mucho tiempo? Ahorita hicimos el título de la canción. Pues con muchísimo cariño para la señora Carmen, porque nuestras autoridades están buscándonos constantemente para saber en qué condiciones estamos. La señora Carmen, la licenciada Dora, la señora Pili, el profe Fernando, todos, todos en sí que están preocupados, pero por día de la señora Carmen, por indicación de ella, nosotros los abuelos nos sentimos apapacheados, nos sentimos que sí les importamos mucho. Claro que sí. Bueno, pues vámonos con una cancioncita más. Es una canción que hemos correteado mucho, por eso ya lo hemos traído por varias partes. Es un gallo, señoras y señores, pero no es cualquier gallo. Este es el gallo de oro con Manuelita Gutiérrez. es un gallo de oro con un alegría, donde se vea, donde se va, ¿y? cuando quedan los valentes, el gallo de oro, son gu�i, los guclos satelen, y por chancelas siempre. Cuando miran con la valla en la puerta cada día Este viento de la vida es para mí el mejor dañito Y mi cariño por el que no le entrega sin condición Y a tu hora de cañón los vidas se ponen Y se mueve donde quieras A la piel del escuelo Aquí está mi cariño de mi Y aquí va a rifar su muerte Y aquí va a rifar su muerte De criterio San Bárbara Aquí está mi cariño de mi Que ya le ha ganado a gira Con quien le pongan a tiro Brinca en el corazón Y aquí va a rifar su muerte 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 Estamos transmitiendo algunas cosas en vivo. Le quiero mandar saludos para Conchita Salazar, que te manda saludos, Conchis. Saludos también para Carmelita. A ver, Manolita, ¿en qué actividades participas en las casas club o has participado en qué actividades? Pues un saludo para la maestra Lita, que es mi maestra de pintura, león. Al profesor Fernando, que es mi maestro en teatro, actuación, poesía y canto. Y un saludo como princesa para todos mis abuelitos, porque soy princesa en el adulto mayor. Entonces, pues no hay más actividades, sino más de entrada. La tabla. La tabla, que ganamos dos primeros lugares. La danza. Nos encanta la danza folclórica, que también participamos y gracias a Dios ganamos. Un saludo al profesor Salula, al profesor Ricardo, que nos apoyan en eso también. Ok, muy bien. Bueno, pues, vamos, fíjense que año con año nos preparamos, nos preparamos con algunos temas para el concurso de canto cívico y el canto mexicano. Bueno, este día, este día, hace meses, nosotros dijimos qué canciones vamos a cantar. Y antes de que pasara esto de la pandemia, antes de todo esto, Manuelita Gutiérrez eligió una canción como que si ya la traía ahí en su corazón esa canción. Y resulta que esta canción, este tema que van a escuchar, es uno de los temas que eligieron varios artistas para grabarlo en grupo y hacerlo como un himno para esta pandemia. La canción se llama... Resistiré. Resistiré. Aquí está Manuelita Gutiérrez con Resistiré. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!